Ya estando en la etapa de definición, obviamente sabemos que tenemos que ir en busca de esos 8 puntos, ¿no? Es muy importante para la Copa de Oro. Me da tranquilidad y a la vez tenemos que ir sí o sí en busca de la victoria para tener los 8 puntos, ¿no? Que sabemos que esta victoria vale más que las últimas 3 carreras que quedan. ¡Gracias!